Bienvenidos al VI Congreso Internacional de Matemática Educativa en Línea. El Cuerpo Académico de Tecnología Educativa en Ciencias Básicas e Ingenierías, integrado por Francisco Javier Jarujoa, Pablo Eduardo Cancino Marentes y Jorge Adón Rosas Murillo, les presentamos la propuesta de trabajo de los dispositivos móviles y recursos educativos abiertos, una estrategia de intervención para estudiantes en tiempos de COVID-19. Este trabajo, es importante comentar, que se llevó a cabo con jóvenes del Programa Académico de Ingeniería Mecánica de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAN. Y la estrategia se aplicó en las unidades de aprendizaje de cálculo integral y álgebra lineal de segundo semestre, aunque los resultados que se presentan son solamente en cálculo integral. Y esta lección de trabajo fue de manera sincrónica y asincrónica, porque tuvimos que en ocasiones estar conectados para poder llevar a cabo las explicaciones, todo mediante el uso de los recursos educativos abiertos. Los principales recursos que se utilizaron fueron Facebook. Esta plataforma fue para enviar mensajes o avisos a los jóvenes. Y lo hacemos por este medio porque, bueno, todos sabemos que en los planes de los teléfonos celulares, incluso cuando no son de plan, cuando uno asigna saldo al teléfono, las redes sociales están incluidas de manera gratuita. Google Classroom, debido a que todos los estudiantes de la universidad, tenemos la suite de Google por pertenecer a la Universidad Autónoma de Nayarit. Khan Academy como un tutor académico en el cual los estudiantes realizaban ejercicios y hacían actividades que les permitían desarrollar esas habilidades o esas competencias en matemáticas. La plataforma de YouTube, en la cual se diseñaron algunos videos y explicaciones de los temas que se presentaron en clases y se subieron para que los estudiantes pudieran revisarlos de manera asincrónica. Y el Centro Educativo de Educación Virtual de la UAN, que utiliza la plataforma Moodle, en la cual se subieron los trabajos, las tareas y se llevaron a cabo los exámenes en línea. Una vez teniendo nuestras herramientas, las teorías del aprendizaje que pudimos desarrollar en este modelo o en esta propuesta fue básicamente el constructivismo por el tipo de relaciones que establece entre los actores principales, el estudiante y el profesor. Además, que para este nivel de licenciatura facilita esta interacción del proceso. ¿Por qué? Porque es una interacción un poco más abierta y más libre, a diferencia del nivel básico. El conectivismo, que es otra de las teorías del conocimiento que surgieron o que se desarrolló en una época donde la tecnología, las teorías anteriores, no había, no tenía tanta incursión en la sociedad como lo establece actualmente. Bueno, esta teoría es primordial para estos nuevos procesos. ¿Qué es lo que permite esta teoría? Bueno, tenemos que los aprendizajes o los conocimientos no se encuentran solamente en el profesor o en el estudiante, en un libro, sino que están fuera de él, en una base de datos, principalmente, por ejemplo, en el internet, en bibliotecas, en grandes bases de datos, los cuales los estudiantes tienen acceso a ella en el momento que ellos lo decidan, sabiendo identificar cuál es el momento oportuno y qué tipo de información es la necesaria. Es decir, aprendan a discernir esa parte de la información. Entonces, con ello se crea una red de conocimiento personal y tenemos que las tecnologías de la información y la comunicación y los recursos educativos abiertos, bueno, son parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje actualmente. Los modelos pedagógicos que más se adecúan para esta situación o para esta estrategia, bueno, es el modelo SAM y el aula invertida, los cuales los podemos describir como que el modelo SAM nos permite transformar la educación que tenemos porque las TIC permiten crear nuevas actividades y rediseñarlas y en la parte de la mejor es que ahora los docentes tenemos que diseñar estrategias o actividades en las cuales las tecnologías formen parte de ellas y sea una mejora funcional también. Y en el aula invertida, aquí fue donde los videos del canal de YouTube fueron parte primordial porque previamente los estudiantes se preparaban para participar en las actividades generalmente viendo esos videos y durante las sesiones de clase que eran mediante la plataforma de Meet o por Google Meet, bueno, ahí se llevaba a cabo la interacción del profesor con los estudiantes, se resolvían ejercicios, cabe mencionar que una vez que se resolvían los ejercicios se guardaban en PDF y luego se subían a la plataforma de Moodle y los estudiantes tenían acceso a ello. aquel estudiante que no podía conectarse o estar presente por diferentes motivos de conexión de internet o incluso económico, bueno, se grababa la sesión y se subía a la plataforma en Google Classroom y ellos podían descargarla y también tener acceso a esa información o a esa clase que quedaba grabada. Posteriormente, bueno, los estudiantes ya se retiraban, digamos, nos desconectábamos, pero tenían sus actividades extra clase para poder desarrollar y bueno, cada semana teníamos sesiones de aproximadamente hora y media donde veíamos esa parte de las dudas y esto se convertía en un ciclo porque para esa siguiente sesión ellos ya estaban revisando en ese canal de YouTube los videos durante la clase, se desarrollaban ejercicios y después de ellas se iban y se desarrollaban las tareas o ejercicios de repaso. Bueno, ¿qué es lo que permitió estos dos modelos? Bueno, facilitan el trabajo docente y la evaluación en la forma en que tenemos que incorporar las tecnologías en las aulas y bueno, también conocer el tipo de usos que tiene la tecnología y los dispositivos móviles y el efecto que tienen en el aprendizaje de los estudiantes. Quiere esto decir que no todos los dispositivos móviles o no todos los recursos tecnológicos tienen el mismo efecto con todos los estudiantes y eso lo que nos permitió fue ir identificando cuáles eran mejores y en qué momento utilizarlos. Bueno, en la parte de los resultados, para ello, nos dimos a la tarea de definir algunas tareas de investigación. ¿Cuáles fueron ellos? Bueno, primero recolectar información para identificar el uso de los dispositivos móviles y los recursos educativos abiertos en el área de ingeniería, lo cual, bueno, por ser del área de ingeniería, se observó que sí y por el historial que ya teníamos en proyectos definidos anteriormente, que sí era viable esta parte. Posteriormente, se hizo una encuesta con los estudiantes para identificar si tenían ellos los recursos necesarios y la infraestructura para poder conectarse a Internet, que era una parte necesaria para la implementación de la estrategia. Y finalmente, el Cuerpo Académico de Tecnología Educativa diseñó e implementó la estrategia para poder culminar el curso de cálculo integral. En esta tabla se muestran los resultados de las encuestas que se realizaron. En primer punto, se les preguntó el municipio de dónde eran. Cabe mencionar que, bueno, nuestro estado está conformado por 20 municipios y de 22 estudiantes que teníamos en el aula eran de 7 municipios diferentes. siendo la base de la escuela Tepic Nayarit, ¿no? La siguiente pregunta era que si contaban con Internet en su casa solamente el 32% lo hacía. Una gran ventaja es que todos tenían por lo menos una computadora, un celular o un dispositivo inteligente que era una tableta. Pero planes con Internet solamente el 32% lo tenía y los famosos ciber en el 37% de los casos. Pero eso no fue de una manera viable porque con la pandemia se cerraron todos los lugares públicos y ya no podían acceder a ellos. Aquí fue que ellos tuvieron que gastar de sus ingresos para ponerle saldo al celular y tener acceso a la parte de las redes sociales y de las videollamadas. Bueno, parte de los resultados en las plataformas que se emplearon son Google Classroom en la cual ellos la catalogaron de buena excelente y una ponderación de 4.4 sobre 5. Khan Academy como tutor virtual en el cual ellos estuvieron también desarrollando algunas actividades lo catalogaron con 4.2 y también como bueno y excelente y el Moodle del Centro de Educación Virtual de la UAN también lo catalogaron como excelente el trabajo que desarrollamos ahí con una ponderación de 4.3 sobre 5. Como no teníamos un punto de comparación lo que hicimos fue ya que esta pandemia nos agarró por sorpresa a todos en nuestros procesos educativos hacer comparativo de los dos ciclos anteriores escolares entonces ahí tenemos que en el ciclo 2017-2018 tuvimos 22 acreditados por 13 reprobados con un promedio del grupo de 6.2 en el ciclo anterior bueno fueron ya 17 acreditados por 12 reprobados el promedio fue de 6 y parece ser que en este ciclo tuvimos una menor cantidad de estudiantes una baja matrícula pero la relación fue un poco mayor ya que fueron 12 acreditados por 7 reprobados y el promedio subió a 7.4 entonces al parecer la estrategia si funcionó por lo menos en una primera instancia o en este punto de comparación ¿qué pudimos concluir? bueno que para lograr esto es primordial tener un diseño adecuado de una estrategia de intervención que implique desarrollar de manera paralela los aprendizajes en un espacio virtual mediante el uso de los dispositivos móviles y los recursos educativos abiertos el espacio de diálogo interacción en las sesiones o en las video sesiones también fue primordial para socializar los hallazgos y los procesos educativos ¿qué limitantes pudiéramos encontrar en esto? bueno la falta de habilidades por parte de los docentes en el manejo de los dispositivos móviles o el conocimiento de esos recursos educativos abiertos que a veces por la simple el hecho de la edad que somos nativos digitales se nos dificulta un poco a diferencia de los estudiantes que se dice que los dispositivos móviles ya son una extensión de su cuerpo ¿no? el miedo al uso de dichas tecnologías también la infraestructura de una problemática en el hogar para que pudieran conectarse los estudiantes no poder pagar el internet y que no tener los dispositivos móviles pero en este en nuestro caso no fue un impedimento pero son algunos factores que podrían limitar la implementación de esta estrategia bueno las referencias bibliográficas que empleamos y esperemos que este trabajo sea de gran utilidad y aporte a la educación superior en tiempos de pandemia del COVID-19 muchas gracias